¿Qué es la Universidad de Neonatología? Y lo hacemos relacionado a los bebés que están en el quinto piso, a los pacientes del quinto piso. Ahorita estamos llevando a cabo una investigación sobre las razones por las cuales al momento que está un niño grave con un ventilador y necesitamos quitarle el ventilador, las razones por las cuales no es exitoso el retiro del ventilador. Entonces, desde que el bebito se intuba hasta que el bebito se extuba, se estudia todas las variables que pueden estarse desarrollando para que se pueda extubar exitosamente o para que haya un fallo en la extubación. Si estamos viendo, por ejemplo, los problemas propios de la terapia intensiva, que estamos viendo que hay problemas con la alimentación de un bebito recién nacido, el bebé recién nacido prematuro se alimenta por sonda. Y nuestro hospital es hospital del amigo del niño de la madre y fomentamos mucho la lactancia materna. Entonces, estudiamos, por ejemplo, los factores que hacen que una mamá produzca leche materna para su bebé. ¿Cuáles factores influyen para que una mamá no produzca leche materna y se le tenga que dar un sucedáneo o una fórmula? Y vemos la evolución del bebito desde que nace hasta que lo damos de alta, cómo evoluciona el intestino en relación a cuando toma leche materna de su madre, cuando toma leche materna del banco de leche, porque tenemos un banco de leche en el hospital, o cuando toma una fórmula. Entonces, se estudian todas las variables de la terapia intensiva que se ven desarrolladas con que él tolere bien la comida o no la tolere bien. Entonces, por ejemplo, si vemos problemas intestinales, hacemos una línea de investigación en relación al intestino en el bebé prematuro. Si vemos problemas respiratorios, una línea de investigación en relación a lo respiratorio. Entonces, la verdad es que tenemos mucho trabajo en el sentido que hay muchos temas de interés y que son problemas de nosotros que podemos, a través de la investigación, concluir cómo podemos mejorar. La importancia de realizar investigación es informar. Creo que lo más importante es que juntas todos los pacientes, puedes llegar a una conclusión en relación a esos niños que te ayudaron a dar un mejor servicio. Y al final, si tú investigas, tú puedes tener conclusiones y puedes compartir las conclusiones y puedes, de alguna forma, beneficiar otras terapias intensivas que están en las mismas circunstancias que las tuyas. Lo más positivo que tiene la investigación es que te educas a través de la investigación y tus resultados van a apoyar a otros compañeros tíos que están en las mismas circunstancias a mejorar. La Facultad de Medicina tiene una revista interna que también se hacen publicaciones internas y se hacen publicaciones en las diferentes revistas que hay a nivel nacional o internacional. La importancia de cómo la lactancia materna altera en forma positiva la microbiota del bebé y esto ayuda a que el bebito tenga menos riesgo de mortalidad en una terapia intensiva. Y lo puedes, de alguna forma, diagnosticar y, de alguna forma, tener en forma objetiva con estudios ya bien documentados de cómo beneficia. Y si te das cuenta cómo la evacuación de un bebé que está alimentado con leche materna es completamente una flora muy distinta y son bacterias positivas o buenas, digamos, en la evolución del bebé. Y cómo los bebés que son alimentados con fórmula tienen otro tipo de bacterias que crecen, otro tipo de microbiota. Y estas bacterias no son tan protectoras en relación al beneficio de que se puede ir a su casa. O sea, tienes más posibilidad, si tuvieras un cierto número de bacterias buenas, tienes más posibilidad de que tu intestino funcione bien, tienes más posibilidad de enfermarte menos, tienes más posibilidad de poder ir a tu casa. Entonces, son estudios muy específicos, pero que te dan mucha información. Yo creo que es bien importante que nos eduquemos todos a la importancia de investigar. Es como cuando tú haces algo y lo haces bien y no hay forma que la gente lo sepa. Entonces, la única forma que tú puedas compartir lo que tú estás haciendo y que te está funcionando es que tengas una base de datos que puedas vaciar todos tus números y poder concluir cosas que a la larga le van a beneficiar a tu población y a, lógicamente, a las personas que lean tus trabajos. Entonces, es muy importante que no nada más nos concentremos en hacer las cosas bien, sino concluir en juntar todos los resultados y poderlos llevar a cabo para que podamos permear, digamos, nuestros resultados a más gente y que esto nos pueda servir. Todos desde que somos médicos nos han enseñado desde que estamos en la carrera de medicina que tienes que aprender a leer artículos, a estar como actualizado en investigación. Y eso es gracias a que otros lugares a nivel mundial están haciendo lo mismo que tú. Entonces, me hace muy importante que fomentemos en el estudiante, no nada más de medicina, la importancia de investigar. A mí me encanta la universidad. Estoy súper contenta. Yo estudié la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente hice mi posgrado de pediatría en la universidad. Hice mi posgrado en neonatología en la universidad. Mi doctorado lo hice también gracias a la universidad. Entonces, para mí es mi segunda casa. Me ha abierto las puertas enormemente. Prácticamente lo que yo soy ahorita es gracias a la Universidad Autónoma. Entonces, no tengo nada más que agradecer. Gracias. Gracias.